Van a Bratilova, listos. Tercera de la tarde, va a haber partida, se da la partida. Con la velocidad de la internet, el grupo TV Cable en el último lugar. Ha quedado Dudu y por dentro con Héctor y Bexter. Se van a comandar en el tercer lugar, cerca de Bratilova. A medio cuerpo en el cuarto lugar, Oceanida. A medio cuerpo de ellos, en el quinto por fuera, Darth Vader. A dos y medio por fuera, Gypsy King. Queda un cuerpo Darth Vader, luego está Oceana. Por dentro, Marjorie Guerrero, enseguida tan contenta. En el último lugar, Dudu. Faltan para la meta, 550. Con Héctor adelante, medio cuerpo de ventaja. Está desestribado el conductor de Oceanida. En el tercer lugar, Darth Vader por fuera, avanzando a cuatro cuerpos. A cinco quedó Bexter. Por dentro, Gypsy King a seis. Tomaron los últimos 300 de carrera. Con Héctor adelante, tres cuerdos de ventaja. En el segundo lugar, por fuera Darth Vader. Puña abierto Bexter. Por dentro, Gypsy King. Faltan 200. Con Héctor adelante. A uno, Darth Vader. Faltan 120. Con Héctor adelante. A medio, Day Verde. Darth Vader a medio cuerpo. Por fuera, Darth Vader. Por dentro, con Héctor. Darth Vader por fuera. Darth Vader primero. Con Héctor Bexter. Navratilova. Enseguida, Gypsy King. Luego, tan contenta. Dudu, Marjorie Guerrero. Oceana. Oceania con problemas y así llegaron. ¡Gracias! ¡Gracias!